El terror volverá a apoderarse de Tlalpujagua, Michoacán. Este pueblo mágico se llenará de nahuales y hombres lobos durante la segunda edición de Feratum, el Festival Internacional de Cine Fantástico de Terror y Ciencia Ficción. Del 3 al 6 de octubre se llevará a cabo la muestra de cine, donde se proyectarán más de 40 películas y 80 o cortometrajes nacionales e internacionales. Vamos a tener dedicada a este tema y tendremos desde películas mexicanas que han tocado el tema de lobos, como películas clásicas también de otras partes del mundo. Miguel Marín explicó que se eligió a los licántropos para este año, porque durante décadas se ha creído que son seres superiores con poderes sobrenaturales. Feratum Film Fest Lo mejor del cine fantástico, terror y ciencia ficción. Del 3 al 6 de octubre del 2013. Este año por primera vez participa el Zombie Walk México, que impulsará la competencia del cortometraje de zombies de 2 a 3 mordidas en corto. El 21 de mayo se abrirá la convocatoria para la competencia internacional de corto y largometraje guión y cine minuto. Miguel Marín invitó a los michoacanos a disfrutar de cuatro días de terror, fantasía y ciencia ficción. Dijo que este año se han unido más organizaciones, por lo que el cine internacional será más atractivo para los espectadores. Los ganadores serán acreedores de un Noxferatum de bronce, una pieza realizada por el artista michoacano Juan Torres. Este personaje fue inspirador para darle el nombre al festival y por eso decidimos que fuera el premio. Además está hecho por un artista michoacano, que es el maestro Juan Torres. Bueno, él es el creador de la pieza. Alfredo Muñoz, alcalde de Tlalpujagua, indicó que se impulsarán las actividades que generen crecimiento económico para el municipio. Estamos apostándole y trabajando de una manera incondicional con todos los temas que tengan que ver con la cultura, con todos los temas que tengan que ver con el desarrollo económico de Tlalpujagua. Este año el país invitado será Colombia, se espera la afluencia de más de 20 mil personas y 8 mil espectadores que comparten el gusto y la pasión por el cine de fantasía, terror y ciencia ficción. Con información de Dulce Arriaga, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.